Cuando la lluvia Cuando la lluvia canta un taquirari Entre las hojas de un gran motacú Aquí muy dentro le balsa mi tari Mi corazón que fue tari en tisú Se me desbordan recuerdos y recuerdos De aquel buen tiempo que nunca volví Sigue la lluvia mojándome el alma Y en cada verso un recuerdo se ahogó Lunita camba que nunca me escribió Tantas promesas que nunca me cumplió Sigo la lluvia paseando mi estrella Ya no soy buena la ausencia me cambió Lunita camba que nunca me escribió Tantas promesas que nunca me cumplió Sigo la lluvia paseando mi estrella Ya no soy buena la ausencia me cambió El guapo Caminante en pena como yo Lleva mi voz De guapomo en guapomo El guapo Caminante en pena como yo Lleva mi voz De guapomo en guapomo Lunita camba que nunca me escribió Tantas promesas que nunca me cumplió Tantas promesas que nunca me cumplió Lleva mi voz De guapomo en guapomo De guapomo Lleva mi voz De guapomo en guapomo Gracias.